El Moroncara de la punta derecha al medio, busca la de Oanal, otra vez para Canovio, ahí al centro, viene Canovio, vamos Peñarol, vamos Pelota atrás, viene el balón por la zona central, va para Trindade, va a tener el centro, centro Canovio, la sacaron el Canario, gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡El Canario vuela, vuela Peñarol! A pesar de la niebla del humo El Canario aparece otra vez para concretar El gol que merecía Peñarol Y cuando faltaban 10 minutos La venció Trindade, Canoblo y el Canario Y vuela, vuela Peñarol 1 Progreso 0, el Canario El goleador de Peñarol ¡Vamos, Carbonero, vamos! Golazo del Canario La verdad, un jugador que está tocado ya por la varita El jugador que necesitábamos para estos minutos Y ahora está marcando no solo el gol Sino el triunfo para Peñarol Peñarol Fútbol A lo Peñarol En Radio 1010 AM Peñarol